Hola, mi nombre es Jorge Sosa y soy la compositora de La Reina. Mi nombre es Laura Sosa, soy libretista de la ópera La Reina. La Reina es una obra que habla de una mujer que es líder de uno de los cárteles del narcotráfico en México más importantes. Una mujer que ha llegado a esa posición movida fundamentalmente por su deseo de venganza. Y por el otro lado, nuestro protagonista de la historia es un agente norteamericano, estadounidense, un agente enamorado de Regina, pero al mismo tiempo un hombre que la traiciona. Hay un tercer elemento dentro de la historia que es un elemento enteramente fantástico, que es la figura de la Santa Muerte. La Santa Muerte es una deidad, una santa apócrifa, digamos, que es muy venerada en nuestro país, especialmente por los narcos. Aunque nuestra historia es una historia absolutamente de ficción, tiene algunos puntos que están muy ligados a la realidad. Tenemos también parte de la historia de Regina, está tomada de las historias de personajes, de mujeres reales, que han participado en este mundo del narcotráfico y que nosotros retomamos para armar a nuestro personaje final. Y eso es de lo que queríamos hablar con nuestra ópera. No solamente partir de un drama personal, sino meterlo en este contexto que nos afecta a todos. Es por eso que nuestra ópera es una ópera bilingüe, español-inglés, y las dos lenguas conviven continuamente dentro de la ópera. La Reina es siendo escorted por un chamber ensemble de 15 musicians, classically trained singers, y electrónicos. El uso de electrónicos en mi música es fundamental. I've written a number of works that involve both electrónicos and acoustic instruments, but La Reina, by far, is going to be the largest project that I've done so far that uses this combination. It's been fascinating collaborating with Laura long distance, with her living in Mexico and me living in New York. A lot of her collaboration has taken place through video conferencing. We've been able to very successfully navigate this collaboration. I've also done quite a few trips to Mexico so that we could actually be in the same room and collaborate in real person, and she has also been doing some traveling here to New York. This has all been possible thanks to the gracious support of American Lyric Theater. Muchas gracias. Gracias.